bueno a todos chicos y chicas bienvenidos a un nuevo vídeo que nuestro canal de youtube de canal y vídeo nada desearles una buena entrada de año 2021 a comentarles un poco que nada estamos agradecidos de poderles hacer este vídeo para todos ustedes para desearles unas felices fiestas y como no pues para eso repasar un poco el año ha sido como ya saben un año bastante difícil en cuanto a esto de la pandemia y demás y bueno pero bueno nosotros nos hemos sacado ahí de la manga cositas para que bueno aparte de nosotros ustedes también estén entretenidos porque bueno siempre tenemos el apoyo incondicional de todos ustedes así que nada un poco eso es un año muy importante porque salió la segunda parte también desde la sofá y que bueno la hemos disfrutado muchísimo aquí en el canal al igual que fifa y muchas historias más que ahora les comentará isa y ya le también vale así que nada de mi parte y de parte los tres una felices fiestas buen a buena entrada de año de hoy se para que también llevan las palabritas el año que viene familia un saludo bueno gente bienvenido al canal un placer estar aquí para desearles un feliz año nuevo y hemos tenido en este año tan complicado unas historias bastante interesantes en el canal como ha sido en mi parte y gozo susima parte de javi de la soja parque 2 también hemos pedido ese fifa 21 hemos traído roque company lo que es libre más bueno desearles un feliz año nuevo que espero que sigamos disfrutando todos juntos a pesar de que este año es difícil y que las gracias de todo corazón espero que sigan disfrutando aquí en el canal charly bueno bienvenidos a este nuestro último vídeo desde gran canaria y desearles a todos que tengan un feliz fin de año este año ha sido difícil pero aún así hemos podido traer un montón de contenidos al canal con gameplay directos noticias este año además hemos conseguido que aquí nuestros compañeros isa y javi hayan ganado algunos campeonatos tanto en fifa como creo que en tenis también me parece que se han clasificado también en algún campeonato hemos conseguido también subir nuestro número de suscriptores gracias a todos ustedes con ese apoyo incondicional y hemos estado ya llegando casi a final de año o trayendo una nueva sección de mi mano que es la sección de música y videojuegos entonces bueno yo creo que a pesar de las circunstancias para la familia de bichons ha sido un año bastante productivo y esperamos que el año que viene lo sea aún mucho más y con muchas novedades muchas noticias con mucha salud y muchas fuerzas este canal de bichons les deseamos una buena entrada de año feliz año nuevo y